Y entre otras informaciones, la Comisión Primera del Consejo de Arauca eliminó dos rubros de la modificación del presupuesto porque los terrenos no son de propiedad del municipio de Arauca. Sería la piscina con olas y la construcción de una escuela en la vereda clarinetero. Uno de los concejales que integra la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aseguró que fue eliminado dos rubros, como el de la piscina con olas y donde se construirá el colegio en la vereda clarinetero. El concejal de Arauca, Fernando Corce, le solicitó a la Administración Municipal hacer llegar los documentos de los terrenos de propiedad. Esa sesión se realizó el viernes y el sábado, donde los cuales se eliminaron unos rubros que nosotros como concejales y responsables que somos decidimos sacarlos porque hay unos bienes que van a intervenir que hasta el momento no están totalmente legalizados, le falta. Y hay un bien que viene con problemas jurídicos y más de uno de ustedes los conoce, que es una muy famosa en Arauca, centro turístico que hubo, que es la piscina con olas. Tengo unos documentos donde el demandante se va a presentar el día jueves aquí en el Consejo Municipal con sus respectivos abogados a defender un terreno que es de propiedad privada. Se quiere hacer una inversión alrededor de 4 mil millones de pesos, donde lo cual no miramos que somos responsables aprobando ese presupuesto siempre y cuando el dueño nos ha manifestado que si lo hacemos nos va a demandar a nosotros. Entonces, invito a la Administración Municipal a que de verdad traiga los documentos y los soportes, igualmente que sea responsable la persona que nos comunicó desde Bogotá, que llega el jueves, que nos envió unos documentos que reposan en esa carpeta amarilla que les mostré ahorita en las sesiones, donde la Agencia Nacional de Tierra dice que una persona de nombre Fauto Ballestero le vendió una falsa tradición al municipio de Arauca. Con eso quedé pues, era ponente del proyecto que quedara el rubro por el momento eliminado, se puede retomar si uno quiere y miramos la legalidad del predio. Igual que la Escuela de Clarinetero se le ha apoyado, soy de ese sector, me preocupa mi sector y me duele mi sector, pero tampoco puede ser irresponsable, donde un momento a la Secretaria de Educación le manifesté que si ya estaba el certificado de libertad y tradición a nombre del municipio de Arauca, ella me manifiesta que no, que más o menos hasta el viernes le llega una respuesta de la Agencia Nacional de Tierra que ese predio tienen que desenglobarlo y ese instituto es el que hace esa respectiva diligencia. El predio, el dinero para la compra ya se giró, ya se aprobó en el Consejo, solo queda la inversión. Estuve averiguando con abogados en contratación y dicen que para poder invertir tienen que tener el terreno totalmente legalizado. El próximo jueves se llevará a cabo el debate en plenaria del proyecto de la modificación del presupuesto del municipio de Arauca. Es para el jueves 28, pero continúo con la parte, le digo, entonces me dicen, si el predio no está legalizado no se puede hacer la inversión. Legalicen el predio, manden la inversión al Consejo y será aprobada. Pero para qué quieren tener plata montonada, solo para decir que tenemos la inversión y que así estamos trabajando, no me parece. Soy responsable, es mi voto, es mi punto de vista y yo lo propuse. Y voy hoy, los invito, los medios de comunicación que puedan, en Clarinetero hay un debate hoy a Cabildo Abierto con el alcalde municipal sobre el tema de la escuela. Y ahí tengo la secretaria, si quieren entrevisten a la secretaria y pregúntenle cómo va el proceso de la legalización del predio de Clarinetero. Los rubros que quitó la Comisión Primera son de dos terrenos que al parecer no tienen la respectiva documentación de propiedad. Sí, señor, esos son los recursos que hasta el momento se han quitado y unas inversiones que están por sustentar porque los secretarios no asistieron al debate. Entonces, ¿quién defiende la administración? ¿Quiénes son los responsables de la cartera de administración? No son los secretarios, no vienen. Sostuvo Fonvida, actualmente secretaria de Inclusión Social, y estuvo el secretario de Hacienda, único secretario que asistieron al debate, se invitaron el viernes, tampoco estuvieron, se invitaron el sábado a partir de las cuatro de la tarde, tampoco estuvieron. Entonces, ahora la culpa de las malas decisiones y de la mala prevención es de los concejales. Noticias La Luz Paraucana pudo conocer que al parecer el día del debate la administración municipal presentará todos los documentos.